Música Voy a perder la cabeza por tu amor Porque tú eres agua Porque yo soy fuego y no nos comprendemos Ya yo no sé si ha perdido la razón Porque tú me has arrastrado Porque soy un juego pa' tus sentimientos Cuando yo creo que estás en mi poder Tú te vas soltando Te vas escapando de mi propia mano Y hasta ese día que tú quieras volver Y quizá me encuentres Enfadada y triste pero enamorada Voy a perder la cabeza por tu amor Como no despiertes de un haber por siempre De este falso suegeño Al final veo claro que te está burlando Que te está riendo En mi propia cara de mis sentimientos y de mi corazón Voy a perder la cabeza por tu amor Porque quiero y quiero de esta forma loca Que yo a ti te estoy queriendo Yo no soy la roca que golpea las olas Soy de carne y hueso Y quizá mañana oiga de mi boca ¡Vaya usted con Dios! 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 ¡Vamos!